Grupo de Samalacumbia Música Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin manera que se baile suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en San Lorenzo, la baila toda la bandota La cumbia sin manera que se baile suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Otra vez va de luz que vuelvo a representar Pa' todo soy de mí, son y de mí más o menos Como ve, es que ve que ya la va a arrepentir Esas locos paranito pa' la calle con el aire Salieron a bachar, todo el mundo ponte la La tulla es una guerra que a todos pone a bailar Salieron a bachar, todo el mundo ponte la La tulla es una guerra que a todos pone a bailar Salieron a bachar, todo el mundo ponte la Grupo de esa maraculia Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin manera que se baile suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en San Lorenzo, la baila toda la bandota La cumbia sin manera que se baile suave tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar 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 la cumbia emociona